El nuevo bloque de información en esta primera edición de Info 3 Rodolfo Reani, referente de Cabildo Abierto aquí en Artigas brindó su opinión referente a la realidad caótica que viven hoy los usuarios de la salud según el político, los mandos medios de la izquierda son los que hoy manejan AC Bueno, la gente tiene que entender que el ministro de salud pública es Salinas, que es de Cabildo pero tiene y no tiene nada que ver, porque después viene AC, que es una mutualista enorme que sabemos quién la maneja, AC hoy por hoy es donde están todos los mandos medios de la izquierda esa izquierda que tuvo 15 años enquistada y es la que quiere que le vaya mal, es la que no haya medicamentos es que retrasa los pedidos, es la que no quiere médicos en el interior, es la que le vaya mal a esta coalición de esa manera, que la gente haga cola, que hablen mal del hospital cuando hay gente que se está matando por el hospital hay gente que quiere, tengo que defender yo a Cipriani, lo tengo que defender para mí es un gran hombre, un gran médico y un gran gestor el tema que está lidiando con lo peor con los que ellos dijeron que era el buque insignia de la izquierda que era la salud, que la dejaron en el piso y la salud y la enseñanza la dejaron en el piso también entonces cuando tú me decís de lo del hospital y claro, si todos los días le esconden los remedios que viene tarde y yo pregunto, ¿y ellos qué hicieron? ¿qué hospital hicieron? ¿no hicieron nada? dejaron todo tirado entonces en 30 meses nos piden que hagamos lo que ellos no hicieron en 15 años hay gente que se enoja porque siempre tengo que hablar de lo que pasó en 15 años pero no hay que olvidarse que ellos cuando ganaron el gobierno le pegaban a Valle, a Sanguinetti, a los Lacalle, a los Partido Colorado, al Partido Nacional nos denigraban, nos llamaban de ladrones, acomodados y llegaron al gobierno llegaron al gobierno ¿qué hicieron? nada se acomodaron todos ellos y acá hay una cosa que es gravísima cuando piden que hagamos que haya trabajo el Frente Amplio antes de entrar dijo nosotros no vamos a poner ningún empleado público más nosotros vamos a cerrar embajadas y vamos a bajar el sueldo de diputados y senadores y termino acá no solo nos bajaron los sueldos que a los 5 días subieron el senador y diputado un 30% los sueldos y pusieron 60.000 empleados públicos de más todos entraban por la ventana concurso cero la Asociación de Retirados Militares de Artigas inauguró la temporada de la zona de recreación para toda su masa social y aquellos que quieran no sufructuar del servicio deberán pasar por la oficina para el trámite correspondiente hacemos en nuestra institución a la cual está abocada en estos últimos tiempos a la zona de recreación que es muy importante veníamos trabajando hace cuantos años hoy podemos decirlo que de aquel sueño es una realidad está habilitado para el usufruto de todos los socios dependientes de socios y la comunidad latrigencia que quiere visitarnos está a disposición hay algunas normativas hay algunos aspectos que hay que regularizarlos pero de cualquier modo por eso no fue inaugurada la zona pero lo hemos habilitado para que vayan conociendo para que puedan ir disfrutando ya de las que tenemos los servicios que son dos piscinas está el arroyo del agua del pintado grande además de eso hay chorrajeras hay un cobertizo es decir, baños, gabinetes higiénicos agua de pozos subsurgentes luz eléctrica y el último que hemos instalado ahora fue el wifi esto fue lo último que hemos instalado y todos esos servicios son a beneficio son para que el usufruto de los asociados y todo aquel que concurra a la zona de recreación pueda tener acceso el tema de la piscina quedó solucionado el tema de la piscina quedó solucionado uno de los tantos inconvenientes que habíamos tenido el año pasado en el curso de este año también tuvimos y bueno, hemos reparado y hemos hecho todo lo humanamente posible para que llegara esta temporada de verano y el día 8 como es el día de las playas el día de los campings hemos abierto las puertas de nuestra zona de recreación para que todo aquel que quisiera ir a conocer a partir de esa fecha y los fines de semana viernes, sábados y domingo están habilitados y pueden concurrir en este momento todos aquellos que tienen carnet o los que no tengan carnet que concurran igual que va a ser atendido estamos en el proceso de hacer más carnet o sea que todo aquel que quiera ir que pase por nuestras oficinas que lo vamos a regularizar y a la población que quiera concurrir también se va a exigir algunos determinados requisitos pero que también los vamos a atender debidamente como corresponde Presidente el tema del salón ¿cómo está funcionando? El tema del salón como siempre está habilitado en este año no fue tan utilizado como los años anteriores pero bueno después de aquella famosa pandemia que bueno hoy por hoy como siempre funcionando están adecuados con los aires acondicionados con el bufé correspondiente que tiene todo lo que freezer cocina o sea le damos todos los servicios como teníamos antes están habilitados están a un precio bien accesible que todo aquel que quiera realizar una reunión cumpleaños ya sea cualquier tipo de reunión que pase por las oficinas que ahí le vamos a pasar toda la información y darle los valores que tiene el salón de fiesta muy bien comenzó la temporada de piscinas en el predio municipal del paseo 7 de septiembre el director de cultura turismo y deporte de la intendencia Javier Bertalot junto al encargado de la piscina municipal Germán Díaz dio a conocer dio inicio a la temporada haciendo referencia también a las novedades a partir de este año como a la implementación de clases de natación exactamente tuvimos que posponerla tenemos una fecha prevista que por lo que ocurrió la tuvimos que posponer y hoy damos comienzo a la actividad bueno de la piscina municipal donde esperamos la concurrencia de la gente la la presencia de las diferentes personas y de diferentes edades que puedan venir hasta la piscina vamos a tener dos guardavidas que se van a encargar de la tarea vamos a abrir a las 9 de la mañana vamos a cerrar a las 9 de la noche va a haber dos turnos en este sentido vamos a a ver la forma de enseñar también con los guardavidas de natación algunos de los de los niños en un horario que lo vamos a determinar y que seguramente se lo vamos a estar comunicando en las próximas horas a ustedes para que lo divulguen bueno y en definitiva es esto una piscina con medidas muy buenas con la profundidad que corresponde con un predio bonito alrededor que se puede venir en horas de la tardecita fundamentalmente a estar aquí así que lo que hacemos es decirle a la gente que a partir de hoy está abierta la piscina y esperándolos para que vengan aquí a disfrutar Germán gracias por recibirnos en el lugar justamente donde tú te encargas del mantenimiento con el resto de los compañeros está muy bonito contame un poco cómo va a ser la metodología la verdad que sí la barra se pone cuando llega el momento de la temporada se deja todo impecable todo a punto el agua principalmente que es mi trabajo y bueno se dio todo impecable trabajamos en conjunto con Bertaló y con los compañeros y por suerte está todo en orden para arrancar la temporada cuando tengan todo pronto el carnet vienen hay un compañero le presenta el carnet y todo eso pasan a ducharse como se debe tienen que traer el jabón pasan a ducharse y después bueno pueden entrar a la piscina se habla con el guardavida que el guardavida está atento ahí si no sabe nadar y todo eso hablan con él y bueno y otra cosa que han venido fue cuatro cuatro personas que pidieron para hacer porque tenían el curso allá en Montevideo por la policía oficiales y pidieron y están viniendo ellos a hacer porque tienen una prueba creo que son 25 metros y son cuatro cuatro muchachos ahí que están viniendo está bueno es una posibilidad ¿hay tiempo de estar dentro de la piscina o es libre? después que vienen ¿cuánto tiempo tienen que estar dentro de la piscina? no, no después que vienen es libre creo que después cuando se arregle el tema de la natación y eso sí va a haber un horario para que aprendan a nadar y todo eso y ahí se va a dividir la piscina y bueno también tal el tema del verano solidario de las escuelas también que siempre vienen y ahí se divide y la piscina no se divide a la mitad y los de la escuela vienen a la parte más baja y se deja a la parte más honda para los que vienen todos los días que son los que tienen el carnet toda la temporada ¿qué profundidad tiene la parte más honda la piscina? la parte más baja tiene 1.40 y la más honda tiene 3 metros y medio casi ¿tiene óptimas condiciones para que disfrute todo el mundo? sí, la verdad que sí para que vengan antes hacían competencia de natación y venía gente de otros lados ¿no? te acordás y la piscina es semiolímpica ¿no? por eso la gente viene y nada y se siente espectacular acá es importante Javier justamente este vínculo también con las entidades sociales con las escuelas y otras cumpliendo con esa forma de actuar que tiene el gobierno departamental a los efectos de tener el vínculo con todas las instituciones y que esto está a disposición de las mismas para cuando quieran venir pero quiero resaltar la tarea de Germán Díaz en la recuperación del agua ¿no? esta es una tarea que realmente precisa un profesional y bueno nosotros cuando asumimos aquí la dirección lo trajimos a Germán porque sabíamos de su calidad más allá de su condición humana por cierto y bueno y es eso resaltar esa tarea que es realmente importante momento de conocer el estado del tiempo y el pronóstico para las próximas horas es tiempo de infocelulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular Berreta 585 teléfono 4772-6224 el estado actual del tiempo caluroso con cielo claro la temperatura 29 grados los vientos del norte a 9 kilómetros en la hora la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 35% el pronóstico para las próximas horas caluroso con cielo claro y algo nuboso la temperatura máxima en la tarde de este miércoles llegaría a los 36 grados llegamos al fin de esta primera edición de Info 3 en este miércoles se quedan ahora con las noticias nacionales con la red informativa a las 18 llega la edición central de Info 3 con Emerson Martínez 19.30 la hora del milagro y a las 20 una nueva edición de Hablemos con Emerson Martínez también volvemos mañana a las 13 con las noticias locales que pasen bien buenas tardes para todos y luego veamos